Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. En esta mañana ya nos encontramos desde el Puente Gil, donde están descansando los diferentes peregrinos de los departamentos y municipios de Masaya y sus alrededores, que en esta mañana ya están descansando para seguir nuevamente su peregrinación en horas de la noche, para el día de mañana estar a temprana hora llegando al Santuario Nacional de Nuestro Señor del Rescate. Vamos a tener esta cobertura especial durante toda esta peregrinación, tanto la llegada como el regreso de los peregrinos, así también vamos a dialogar en esta mañana, en esta transmisión especial, con cada uno de los promesantes y peregrinos que peregrinan hacia el Santuario de Jesús del Rescate, pagando su promesa y favores recibidos de la antiquísima y venerada imagen de Nuestro Señor del Rescate. Te invitamos a seguirnos en esta transmisión especial. Adelante. Vemos en imágenes en esta mañana promesantes que también vienen a cubrir a estos peregrinos con lo que es regalarles el agua, el vital líquido como es el agua, a ellos, ¿verdad?, en esta mañana, donde pues demuestran de esa manera también su cercanía a Jesús del Rescate. Vemos pues que están compartiendo con los peregrinos en esta mañana. Vamos a conversar, ¿verdad? Buenos días, de parte de la Página Devocional de la Sangre de Cristo y diversas plataformas católicas, queríamos ver que si nos comparten, ¿verdad?, este amor y esta devoción a Nuestro Señor del Rescate con los peregrinos en esta mañana. Sí, buenos días a todos los televidentes, los que nos están observando. Bueno, aquí es promesa de venir a entregarle agua a todos los peregrinos, que es lo que más hace falta en estos momentos. Que Jesús del Rescate los ampare a todos nosotros, a ustedes también que los acompañe y que Dios nos derrame bendiciones a todos nosotros. Muchísimas gracias. Estas son palabras, ¿verdad?, aparte de que expresan las diversidades de personas que vienen hasta el lugar, ¿verdad?, de Puente Gil, donde reposan los peregrinos en esta mañana. Vamos a tratar de conversar, ¿verdad?, con algunos hermanos que ya en estos momentos descansan, pueden estar observando, ¿verdad?, que ellos están descansando para seguir esta peregrinación durante la noche del día de hoy. Buenos días, Padre. De parte de la página devocional de la Sangre de Cristo y de otras plataformas en que estamos unidos, nos gustaría que nos exprese, ¿verdad?, el sentir de esta peregrinación de usted como familia. Pues claro, el sentir de nosotros, de esta peregrinación, obviamente viene de los señores anteriores, de mis padres. Ya lo hacemos una peregrinación de hace unos 40 años. ¿Ha recibido algunas gracias nuestro señor del rescate? Claro, por eso lo hacemos. Ya, milagro que le hemos pedido y lo ha concedido, entonces a eso lo basamos y eso es lo que hemos llegado hasta este tiempo. ¿Cuántos años llevas allá peregrinando? Bueno, ya pasó más de 40 años, porque ellos venían de chiquito, como ya llevo varias generaciones, ya comencé de mis padres, luego yo ahora ando con mis hijos, también mis hijos andan aparte, los mismos, igual que yo. ¿Y alegres que están pronto? Sí, claro, todavía gozo esto, todavía estas peregrinaciones, todavía lo estoy gozando. ¿Me regala su nombre? José Javier Vázquez Medina, de Masaya. Muchísimas gracias. Entonces, son palabras que nos expresan los peregrinos en esta mañana, que descansan, ¿verdad?, para agarrar fuerza y llegar hacia el santuario de nuestro señor del rescate. Seguimos avanzando, por acá tenemos imágenes a personalidades de Monimbó, del pueblo de Masaya, que también hacen presencia en esta comunidad de Riva, porque ya están en Riva, para seguir avanzando en esta peregrinación, rumbo hacia el santuario de nuestro señor del rescate. Tratemos como avanzar, tal vez al lado de allá, porque allá tenemos los peregrinos de, creo que es de Niquinomo. Entonces, avancemos a aquel lado. Mientras nosotros estamos llevando esta cobertura, pues, en Masaya, ya se encuentra el otro equipo también, que te va a llevar un poco del ambiente festivo, que se vive en Monimbó, tanto como en la parroquia de San Miguel Arcángel, en las festividades de San Lázaro, Santo Patrono de los Caninos. Hoy la Iglesia Católica de Nicaragua, pues, conmemora a San Lázaro, el Santo Patrono de los Perritos. Ya en horas de la mañana, se ofició la primera Eucaristía. A las once de la mañana, pues, el Padre Bismarck Conde, ha invitado a toda la feligresía, a la solemnidad de San Lázaro, Santo Patrono de los Caninos. Apreciamos las diferentes expresiones, ¿verdad?, de amor y fe, a Jesús del rescate, en esta mañana, donde ellos, pues, descansan, para agarrar fuerza, y llegar hasta los pies del Señor del rescate. Una imagen que el día viernes de Dolores, este viernes, será, pues, consagrada la imagen ya, una imagen que durante muchos años, una imagen muy conocida, querida, tanto por todo Nicaragua, como fuera de Nicaragua. Buenos días. Estamos en vivo y en directo, ¿verdad?, de diferentes páginas católicas. ¿Nos podría compartir esta experiencia, esta fe que hacen ustedes como peregrinos, que se enrumban hacia el santuario de nuestro Señor del rescate? Sí, nosotros siempre hemos venido con fe y alegría a esta peregrinación, porque nosotros tenemos más de, bueno, yo tengo 56 años, y desde que yo vengo, pues, he venido con mi abuelito, con mi mamá, mi papá, ahora vienen mi familia, tengo tres carretas. ¿Hay algún favor especial que el rescate haya concedido? Por eso es que nosotros hemos venido, yo dos veces he caminado desde mi casa hasta el santuario, caminando, pagando promesas, por favor, he recibido de que él me ha hecho, y entonces, pues, aquí estoy, yo digo que hasta que yo no pueda venir o me traigan en mi carreta, ya casi, pues, enferma, pues, siempre yo vendré, durante yo viva, yo vendré por los favores que él me ha hecho, yo me siento muy agradecida de él por todos los favores que él me ha hecho. Y alegre que ya en poca hora ya se puede decir, ya vamos a estar a los pies del Señor. A los pies del Señor, sí, ya vamos casi llegando, ¿ves? Y nos traemos de los encuentros y, pues, ahí vamos con fe a él y alegre, pues, hasta que lleguemos donde él. ¿De qué parte de acá nos visita? Nosotros somos de los encuentros de Santa Teresa. Santa Teresa. Sí. ¿Su nombre? Fátima Herrera. Muchísimas gracias, ¿verdad? Son palabras que nos brindan, ¿verdad? Los hermanos, en esta mañana, en esta peregrinación, 2023, de los peregrinos que se enrumban al santuario de Jesús del Rescate. Avanzamos, ¿verdad? Ahora vamos a seguir retomando un poco las expresiones de los peregrinos feligreses que con amor, pues, como ellos expresan, ya alegres que en pocas horas estarán a los pies de nuestro Señor del rescate. En otras ocasiones hemos escuchado también testimonios de cómo nuestro Señor Jesucristo en su gloriosa intercesión han recibido gracia de sanación como es cáncer, diabetes, entre otros tipos de enfermedades. Entonces, cada de estas cosas, cada de estas expresiones son por amor a esta venerada imagen de Jesús del rescate. Cada carreta lleva una representación la bandera de Nicaragua como símbolo de nuestra patria y la bandera de la iglesia. Bandera, pues, que representa la iglesia universal, ¿verdad? Entonces, pues, así son acompañados también como es el embanderillado tradicional, como son popas y entre otras expresiones los cuadros representativos de la imagen de nuestro Señor del rescate. Buenos días de parte, pues, de diferentes plataformas católicas. Estamos enlazando en vivo y en directo. Nos gustaría que nos compartan, ¿verdad?, un poco sobre esta peregrinación, esta fe y esta devoción que ustedes como familia están ejecutando en esta mañana. Buenos días, ¿verdad?, este, yo tengo más de 60 años de venir porque mi papá me traían de pequeña, ¿verdad?, porque ellos esa era su tradición de venir en carreta año con año, pero después yo ya me despendicé, yo ya venía allá con mi carreta porque yo tuve un regalo muy, ¿cómo deseara decirle?, muy elegante lo que el Señor me dio porque un niño se me grabó, ese niño me le pusieron de toda clase de medicamento en el hospital y yo le pedí a Jesús que antes de que las carretas salieran, yo me iba a venir a como se diera lugar, si traía comida buena y si no, pues también, pero yo me venía, mi niño tenía 6 años y ahora mi niño tiene 28 años, tengo 22 años de venir llena de carreta desprendizadas ya con milagros recibidos que el Señor me había dado y yo le doy gracias mucho al Señor que Él me ha dado la vida para seguir adelante con Él porque yo lo prometí de venir año a año porque ese regalo que me había dado era muy maravilloso y pues me siento muy gozosa y seguiré hasta el final hasta que Dios me quite la muerte. Ya es una alegría también de que a poca hora van a estar a los pies en esta venerada ya vamos a estar allá mire ya vamos a estar con Él ya en hora de la mañana pues ya estará recibiendo al Señor a cada uno de ustedes y mi hijo ahí lo traigo viene caminando y sigo como dice con Él pidiéndole todo lo que nosotros queremos el Señor nos concede lo que nosotros le pedimos un Señor muy milagroso su nombre nos regala María Ñamende ¿de dónde nos visita? de Iriomito departamento de Masaya ok muchísimas gracias entonces esto es parte que expresan verdad los peregrinos son diferentes manifestaciones que ellos hacen que el Señor del rescate pues les ha conseguido en su familia a título personal porque son peregrinos que viajan por amor por una promesa por una devoción a esta antiquísima y venerada imagen del Señor del rescate buenos días ¿cómo están los boscos? bien aquí andamos ¿verdad? de Masaya diferentes plataformas católicas estamos en vivo pues quería que nos comparta ¿verdad? la gracia que ha derramado nuestro Señor del rescate en ustedes para poder venir a pagar esta promesa bueno lo primero es la fe en el Señor ya sabemos que es el Rey de Reyes le pedimos de corazón que seamos pecadores pero nos escucha entonces aquí damos venimos a la le platicía a él a cumplir un año más de promesa al Señor y porque ya está cumpliendo 101 años 101 años de vida está cumpliendo bueno pues ya también a pocas horas de estar a los pies de la imagen del Señor del rescate eso es lo que esperamos ya mañana para estar a los pies del Señor a darle gracias muchísimas gracias a ustedes bueno entonces pues palabras de un tradicionalista también de la ciudad de Masaya como es Bosco Canales que también pues nos expresaba el porqué él también peregrina a los pies de la antiquísima imagen de Jesús del rescate Nicaragua se considera a nivel del mundo un pueblo católico porque expresa de diferentes formas de diferentes maneras la fe a través de la piedra popular esta es una de las riquezas que Nicaragua tiene en las peregrinaciones el amor incondicional a esta venerada imagen de Jesús del rescate esta peregrinación consiste ya lleva más de 100 años que diferentes municipios viajan y peregrinan hacia el santuario nacional de nuestro señor del rescate vemos también en imágenes que se hace presencia la cruz roja nicaragüense también están ahí pues tomando presión verdad a los peregrinos para que ellos se sientan pues también estables ante cualquier situación que se puedan atravesar de alguna dificultad de salud entonces seguimos avanzando aquí tenemos carretas peregrinas de Nandaime también hace presencia Nandaime en esta peregrinación a Jesús del rescate son variedades de personas creo que hay más de 400 carretas por acá ya están juntas todos los hermanos para este peregrinar para llegar el día de mañana a los pies de Jesús del rescate algunos hermanos pues no no conversamos con ellos verdad porque en estos momentos están en familia almorzando están ahí pues como dicen agarrando fuerza otros están descansando durmiendo pero con lo que podemos que estamos logrando dialogar pues estamos haciéndole llevar a ustedes el testimonio de fe de cada uno de ellos a Jesús del rescate podemos apreciar que aquí hay más todavía más carreta que están verdad dándole este culto y honor al rey de reyes y señor de señores nuestro señor del rescate vamos a tratar de conversar con esta abuelita tal vez nos expresen esta mañana madre esta fe y esta devoción a nuestro señor del rescate buenos días buenos días yo me siento muy alegre porque venimos a ver al señor año con año tenemos esa devoción que venimos a ver a mi papá Chuf que los tenga con salud y también a los hermanos que los sentimos muy agradecidos que ellos vienen aquí muy agradecidos los sentimos por el cariñito también que los dan y mi Dios le pido siempre que me tenga con salud a mis hermanos también ¿cuántos años tiene usted de pagar esta promesa de viajar de carreta? de nueve años venía con mi mamá como murió mi viejita yo quedé con extracción de venir con mi muchacho porque está dormido ¿qué milagros ha recibido de nuestro señor del rescate? el milagro que ha recibido amor porque yo se me reventó la vencilla que yo me agarré de él yo lo mire que me agarró la manita y me daba mi lixo para que me mejore cinco presiones tengo aquí solo de él y ese es el milagro que he recibido de él y cada que yo me enfermo yo me agarró de él ahorita vengo a pagar un milagro que yo le digo a nuestro señor y sé la fe que yo tengo chiquito ¿de dónde nos visita? de la comarca La Laguna Número 2 ¿Masaya? Masaya, sí ok ese cerca de Granada vino pero de Granada a Masaya ¿cuál es la invitación que nos puede hacer usted a esta nueva generación? amor la invitación le puedo hacer si los conozco y los a ver con amor y cariño que vales algo pues por el amor que usted tiene de vinilos a tomar pues por alguna cosa que les sucede y usted viene pues sí ese que le puedo hacer Muchísimas gracias Gracias Bueno, entonces son palabras que escuchamos de diferentes promesantes peregrinos que en esta mañana pues están ya como dice agarrando fuerza descansando para llegar a los pies de Jesús del rescate Aquí vemos también que como le están entregando alimentación a ellos para que tengan ese sustento y no les falte lo que es el alimento a cada uno de ellos Entonces pues tenemos ahí diferentes expresiones Buenos días Regálenos ahí una entrevista ¿verdad? Somos diferentes páginas católicas que en esta mañana pues andamos dando esta cobertura especial a ustedes como peregrinos que visitan ¿verdad? Nuestro Señor del rescate ya poca hora de llegar a los pies de la antiquísima imagen de nuestro Señor del rescate Buenos días compártanos ¿verdad? toda esta feligresía ¿cuál es el motivo por el cual usted peregrina? ¿qué favores le ha hecho? Demasiados favores me ha hecho Jesús del rescate yo tengo años de estar desfaxiado y aquí ando de tanto pedirle a Dios boté el cuero y aquí lo ando bueno y siempre le decidiré pedir ir nando hasta que llegue a tierra ¿ya? Entonces aquí venimos no es día ahorita ya tenemos 50 años y pico de venir a arriba a pagar las promesas de Jesús del rescate antes venía caminando hoy no hoy solo viene con su carreta no y venía con mi carreta pero mi promesa era venir con mi carreta pero venía caminando nada más hoy ya no puedo ya no ya por su salud sí ahora ya vengo ahí vengo montado por ahí venimos pagándole a Jesús del rescate la promesa la promesa porque es demasiado favore lo que lo ha hecho y tenemos que también nosotros agratar a Dios así porque si no agratamos a Dios entonces no somos nada a poca hora ya de estar a los pies de nuestro Señor nos sentimos con más ganas de llegar allá y decir que en que día nos hermanos contra de nosotros que nosotros en que nosotros tal vez no sabemos orar pero sabemos pedir favores a Jesús porque lo da tal vez no sabemos orar muy bien pedirles lo que ellos dicen pero nosotros pedimos con fe porque la fe es la que vale no vale otra cosa Cristóbal González ¿de dónde nos visita? de la comarca de Laguna de Granada de Granada 12 kilómetros abajo muchísimas gracias por esta pequeña entrevista pues son palabras que nos expresaba del amor incondicional que nuestro Señor del rescate ha hecho nos vamos a enlazar en horas de la tarde en esta cobertura especial vamos a dejar ya los hermanos del otro equipo de Masaya que se van en directo desde las festividades de San Lázaro en la parroquia San Miguel Arcángel entonces agradecerle verdad a cada uno de ustedes su sintonía esperen esta cobertura en punto de las 2 de la tarde nuevamente nos vamos a enlazar desde acá entonces ya se encuentran desde la parroquia San Miguel Arcángel nuestros hermanos que llevarán las festividades de San Lázaro muy buenos días